de la red vial del país, pues por años se han notado deficiencias en los tramos carreteos, siendo una de las principales causas de los accidentes viales. Según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, solo está pavimentado el 30% de los 4.000 kilómetros de la red vial en Honduras. Eso afecta al comercio internacional y nacional, dado que la mayor parte del transporte terrestre de mercancía utiliza las carreteras. Estamos hablando de que si son cerca de 16.000 kilómetros lo que tenemos en el inventario de nuestra red vial pavimentada, se han estado pavimentando en los últimos años, creo que eran 3.400 kilómetros los que existían pavimentados, ahorita estamos llegando a los 4.000, lo que puede implicar que cerca arribita del 30% es lo que tenemos nosotros pavimentado, y precisamente esa es la idea de este programa de mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada, es de ir aumentando los metros cuadrados de la misma, pasar la pavimentada, ¿por qué? Porque con esto obviamente vamos a lograr una mayor calidad en la circulación, el bienestar en las zonas. Se espera en este 2020 que la inversión estratégica de Honduras Inves invierta en los tramos carreteros más de 2.500 millones de lempiras. En efecto, la parte de lo que es la infraestructura vial está completamente destrozada, solo podemos decir que la CA5 es la única carretera que tenemos en buen estado. Sabemos que para este año 2020 tienen programado invertir a través de Inves 2.500 millones de lempiras, creemos que es una buena cantidad de dinero, pero sí les pedimos a estas autoridades que tomen en cuenta los requisitos de la Ley de Contratación del Estado, ya que son fondos nacionales, no son fondos extranjeros, por lo cual no nos pueden venir a decir a nosotros como gremios que no van a respetar la Ley de Contratación del Estado. La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP, debe considerar al momento de planificar proyectos, tener en cuenta los efectos adversos del cambio climático en la red vial. Para ello, se requieren establecer un sistema de mantenimiento eficiente con el fin de conservar las inversiones pasadas en infraestructura. El año anterior, INSEP ejecutó más de 200 proyectos viales a nivel nacional, 300 pavimentos municipales y más de 100 rehabilitaciones y bacheo. Se espera para este año diferentes proyectos ya en proceso de licitación pública, entre ellos el tramo carretero hacia el oriente y occidente del país. Hacia el 2021, Honduras prevé tener una red renovada de caminos rurales y ejes carreteros que mejorarán las oportunidades comerciales para los hondureños. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. HCH Noticias, Alejandra Navarro.